Yo no creo el truco, 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 truco Tu cuquito del alma ¡Ando! ¡Llegó el cuco! Yo no quiero el cuco, aquí llego el cuco Yo no quiero el cuco, aquí llego el cuco Aunque me encuentro mi lechujo, como quiera yo soy machuco Aunque me encuentro mi lechujo, como quiera yo soy machuco Mi nombre es Doña Rosario y mi trabajo es andar Y yo vengo peligroso, prepara para machucar Yo no quiero el cuco, aquí llego el cuco Aquí llego el cuco, aquí llego el cuco Aunque me encuentro mi lechujo, como quiera yo soy machuco Pa' levantar los enfermos, saberles traigo de más Pa' los que están inventando, mis ritmos pa' machucar Yo no quiero el cuco, aquí llego el cuco Yo no quiero el cuco, aquí llego el cuco Aunque me encuentro mi lechujo, como quiera yo soy machuco No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal Lo único que yo quiero es poner a la gente a bailar Y a gozar Corre Scooby-Doo, corre Scooby-Doo, que llegó el puto, escóndete, escóndete No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal Cachimbe No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal No quiero que con mi canto nadie se me sienta mal